Hola, bienvenidos a otro video de la Javi Campuzano Vamos a estar probando los dulces mexicanos Que no hemos probado por lo menos Tenemos pelón, pelonotes Tenemos dos Vamos a probar Ahí terminen Vamos a grabar, eh, para que los vean Miren, salieron solo rojos y perdieron navidad Hay uno amarillo mini A la una, a la dos y a la tres Mmm, es un blandito Son como textura Stickless Se parecen a Skittles Skittles, ajá Son buenos Son como acillitos sour ¿Viste de qué son? Las chicas Son dulces enchilados confitados con sabor a tamarindo Miren, son dos sabor a tamarindo Es súper rico Muy leve Así como Así que este 10 de 10 Yo le pongo, tú Pedro Una ocho Un ocho Tenemos Ricaleta Es de maní, ¿no? Tamarindo Tamarindo con chile piquín Toma, una maldín Y otra maldín Vamos a abrirlo A tamarindo No, a caramelo como antiguo Se venían en los carritos que venden, miren Son muy especiales Como en los que venden los carritos de maní confitados Como esos caramelos, los paraguitas No, alivias No, alivias Los que venden como los paraguitas Ah Uno Dos, tres Se puede mascar Blando para acá Muy blandito Se pegan los dientes Está bueno Está rico Miren, no sé Me gustó caleta No sé si le pondría el caramelo Como este mismo polvo Acá pero Como comer tamarindo Directo Este pica más Más menos me pica nada ¿No? No ¿Cómo no? ¿Comen distinto? ¿Cabas que tú venden más caramelo? Mmm Está mal O sea A mí este me pico más Del uno al cinco me puedo poner un tres No me gustó mucho ¿Te gustó mucho? Me gustó mucho Prefiero ir los pelones Ay, me pinche pico ¿Viste? Está picante Oh, qué jugo más malo Es de pomelo Uno que trajimos hace mil tiempos de Argentina Exquisito Como toma jugo de pomelo Vamos a poner el dulcete aquí Ah Tengo, mira Los Lucas Muecas Lucas Muecas Lucas Muecas Y uno es de mango Y otro es de chamoy El chamoy todavía no sé ¿Qué es ahora chamoy? Vamos a abrir el Lucas Muecas Y ahí lo puedo abrir Pero abrió este, miren Y yo este, perfecto Ya es Lucas Muecas Yo nunca lo he probado Este es de mango Ah, un dulce así Oh Me pico la nariz No, si en México A ver No ¿Qué hiciste? Oh, me entra por la nariz Sí, sí, sí Exactamente el dulce estaba mango Échale poquito Esto está rico Pero es como Es como ácido Como ácido Salado Oh, el dulce está bacán El dulce está rico Es como Está rico Pulpa mango ¿Eso qué? Está bueno Muy dulce eso Pero esto está muy rico Es que ácido y picante A ver ¿Verdad? Esto se hace así No, no Dale, yo me mezclo tanto Voy a chupetear este Y si este lo mojo En mi jugo A ver Lo moja mi jugo Porque me hará todo chupetear Eso Ay, qué asco Esto es muy malo El polvo Es asqueroso Sí, es que hay que echarle poquito No me acuerdo tan malo El chamo que eso tiene Es como ni usaba limón Ni a ají Desaprobado No lo apruebo esto Es asqueroso Este es muy malo No, el de este está exquisito El dulce Me recuerda Bueno, chica Compró unos dulces veros Que son mexicanos De mango Y venía un líquido Y es el mismo usado Deberían tener este Coyac Igual también No, este es dulce No, no me gusta Este dulce Este 5 de 5 Ese Un 1 De 5 De verdad Lo encuentro muy malo Todavía no encuentro el sabor Al chamoy No sé Que sabor Tiene el chamoy Ese no sé Es como ácido Salado Picante No, no sé No, no sé No, no sé No, no sé Me atoré con esto Dice Nunca hagan esto No le echen po bien Porque me he entrado Como por la vía respiratoria Muy rico este dulce 10.000 de 10 A mí está muy buena Esta paleta Te regalo la mía Dame Aquí está O sea Este, ¿qué no te le pones? Un 5 de 5 5 de 5 Y esta 3 de 5 Ya, yo un 1 de 5 10 de 5 Está muy, muy, muy rico Este Lucas, muestra de mango El de Taki Yo no lo quiero Lo que tinta Ahora voy a plorar igual Pero Vamos a ver Los Taki no me gustan Los Taki sí Pero al primero Después ya uno Que se hace como adictivo Que sufro Así que no me gusta Cacha este Con este sí que hay azufre Mira No, no quiero Come tú A mí déjame con mi padellita ¿Cómo va a ser? Damn Estoy mía del éxito Como dice la La señora mexicana Oh, esta cosa está Un chila al máximo Mira Tiene mucho Si no sé si no Este Y este es como Chile quebrado Así No sé si ven la textura No es como un pulvito Es como un pedacito De De chiles Miren Un 2 de Patica Que duro No sé Me guste que era blandito Yo voy a meter El dulce está rico Es como De fresa Y esto Es como Comer merken Para los chilenos Con chile Con ají Cacho cabra Molido Así Y untar el merken Y el dulce Ah, muy picante Como un bombón No Están picantes Porque tienen mucho sabor a ají Así Ají seco Es como el polvito Del tajín No sé Es como merken Sí, es como merken Casi me saco una paleta ¿Pica? ¿No pica tanto? No, no pica tanto Luego está piola Pero no sé No, no Tiene mucho brillo Del 1 al 5 le pongo un 2 ¿Y tú? Un 1 Un 1 Así que Un mini pelón Combina con mis uñas Miren Es como Los dulces que probamos delante Pelón De tamarindo Sí Ah, sí, pelones Pero me Pero un pelotito Y este En pasta Miren, así es Y vamos a ver Qué dura esta cosa Es como De Hasuro Y que era el peluquero De la Play Doh Que le decía el pelo Y tenía el pelo de plasticina Ahí, a ver Esto es 5 de 5 Prueba Prueba el pelón mini Duro Ahí se dotan los tamaritos Tomé con el dedo Como caviar, mirá Sí, oye Sí Qué tal Es una de boca enchilada Está bueno ¿Te gustó? Sí, es como el pulparindo El pulparindo O sea Muy pareció Tenemos este Zumba goma mango No hemos probado nosotros otro Que no es de mango Que es súper rico Y este es más rico Porque es de mango Tiene como Tiene como textura de mochi No sé Pero el látex Que no queda todo asqueroso Con este dulce Tiene como Una pelota Mira Como con tamarindo Una pelota de tamarindo Cómete la mitad No sé Gallina No, porque La adentro siempre El otro Se quemaban los dientes Como que Pinch gallinita Esto es 5 5 el tiro Claro Mastica la mitad Ahí está Miren, miren Vean lo duro que es Ahí está el centro De mango A ver Ya me quedé sin mango Gracias Es como del dulce Pero Un mastigable Pero pegoteado A ver, a ver Esto es lo más rico En verdad A ver, a ver A ver Hoy me sacó todo No Esto llama Zumba goma mango 10.000 de 10 Me encanta esto Muy rico Muy bueno Rico, ¿no? El mango adentro Rico, rico, rico Rico, rico, rico Bomba chile Es como un bombon Boom Pero con chile Parece Dulce vero Bomba chile Me lo batí Y me lo vamos Este no sé Como lo vamos a probar Para saber Que tiene Supuestamente Paleta De fresa Rellena de chile ¿Rellena? Rellena de chile Mira ¿Cómo va a llegar Al centro? Es como un bombon boom El rojo El clásico Pero ¿Dónde estarán? Todo el lado El bombon boom O solo en chile Me parece que es de Colombia No sé Fresa Cualquiera No sé Tiene el centro del chile Vamos Lo vamos a pegar Para que explote Porque ni capo Y más que esto O sea Yo era un día Lo intenté quebrar Imposible Está bueno Está muy rico Por ahora 5.5 Y ahí como se le está Notando textura De chile Como quebrado Oye pinches mexicanos ¿Por qué hacen cosas tan ricas? Tan dulces Tan buenas Acá tenemos Super comer Sí Pinches mexicanos Tenemos más cosas Como bizcocho Cosas así más Pronto estaremos en México Uy Ahí Ya más rato Sigo comiendo Y veo Mira ahí Esa textura Tiene chile Pero no puedo A ver si le pego Voy a botar No Mejor no Ya después lo quebramos Por la cámara Porque si no Después que No No Ya no No se quiebra No Es imposible Lo menos me gustó Fue este Yo este Estos dos Ah esos dos Los dos morados Los dos morados Claro Sí Son malísimos Son más o menos Malos El de Taki Es rico el dulce Y ese también El dulce Pero el polvo ¿Esto es lo que más te gustó Del video? Que encontré Igual que Exquisito 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 Muy 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 bueno A mí de esta paletita Fue la que más me gustó Así que espero que les haya gustado Este video Si les haya gustado Este tipo de contenido Probando cosas Esforcé buscando todo Y estas cosas las tengo Hace cuánto Y digo juntando Como dos años Nada Como tres meses Para juntar todas estas cosas Si les haya gustado Vengan su Su pinche Su pinche like A ver que sigamos creciendo Puedo seguir haciendo más contenido Adiós Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!